¡Gracias! 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 ¿Te pusiste la idea? ¡Todo buena cosa! ¡Todo tranqui! ¿Te pusiste la idea? Con el fucking puesto armando... la verdad que comimos rico comprando unos otros casi de 10 kilos en el alvear y después los viejos que sumaron unos 3 o 4 kilos unos atletísimas de balizamada de cáncer la famosa ¿Sigue bien? ¡Gracias! 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 ¡Bien! Bueno o sea después ya te voy a dar cuando venga, queda duende acá, la semana que viene no la otra creo y ahí vamos, ahí yo te voy a dar para que firmes vos. Bien. Por lo menos la pre. Dale. Ya te voy a decir que va a ir diciendo. Yo mirando los partidos ahora jugando a la universidad me puedo basar mucho en ese tipo de filmación Lo que pasa que si, lo que pasa que mundial o los eventos que se filman así como los mundiales o los partidos o los test match tienen acá donde estoy yo tienen dos cámaras, tienen una que está bien encima digamos de la pelota del jugador y otra que está más lejos, no hacen mucho sus incidentes, están como un poco más estáticas y el director de cámaras, digamos el director de la transmisión va cambiando. Aca si tienes que hacer, pero bueno ese es un tema de zoom y eso vos le vas a encontrar digamos. ya le vas a ir encontrando el ritmo, más que nada por ahí el zoom es cuando vos querés ver alguna situación media más particular. Yo trato de mantener digamos un término medio digamos, ni muy lejos ni muy tan encima. si, porque de todas maneras la filmación acá el objetivo es poder después desmenuzar y hacer y ganar ese video, no tanto que el espectador igual. No, no, acá no filmamos para el show, acá no, esto es para nosotros. Ahora lo tracks tiene que ver una información detalle, no, aquí también ha hecho que, por las pantallas losughterios en aquí. Allí a los hermanos de la 집стьía, hoy en día, hoy en día Y otra vez va a agarrar si los comentarios papá ¿no? Acá es muy tranquilo. Si, lo ideal es no hablar. Vos lo estás filmando ahora con sonido. Si, si, con sonido. Si, 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 si. Una vez por ahí no se sabe mucho y bien y dice ¿Qué es lo que hace? Yo sé que es difícil la misa. Estoy aprendiendo con el tiempo. A quedarme callado. Trato de en el mall por ejemplo. El camino va a ser tan en el mall. Para ver como avanzamos. Estamos filmando digamos la forma del mall que estamos filmando. Y después ilustramos. Los otros por ahí. Si, si. El resto un poco más abierto. Cuando llegan los picones por ahí. Si. Ahora por ejemplo. Ahora quiero tomar el line. Line siempre abierto porque quiero tomar todo. Y ahora que la baja. Acerco. ¡Maldita la baja! Sal Pre-6.. Cs. ¡Maldita la baja! laughed a cambiar... Maquería men discos. ve la lucha. mal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no aprendí porque tuve que aprender, digamos, aprendí, no, 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 en querandí entrenaba juveniles, no sé nada que ver, en realidad cuando empecé todo esto me dijo Luciano, yo era analista en realidad de juveniles, seleccionado juveniles, claro, y era lo único que había, no es que había otros, otros analistas, digamos, exactamente, había otros analistas pero bueno, no hacían lo mismo, digamos, que hacer corte y demás, entonces cuando Luciano me pide para que se haga una vez seleccionado a Luis Mice, después que lo acompaño a él en el partido superior, le digo, mirá, yo soy analista, me afirmo, y mucho me dijo, no me voy a aprender, sí, y hablando con, bueno, ¿pero vos qué hacías? ¿vos te dabas los videos de los partidos? Exactamente, sí. Hablando después con otro analista y yo con Chistra, Chistra fue analista de Jockey, fue analista de Pumita, un par de años, no importa que no te guste, no te gusta. No te gusta Stylingos se naufra. No te gusta, ¡hájos, ecuáticos! Bien. resolver la pena. Bienen. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tira cualquier compu! ¡Suscríbete! 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 el 6 y el tackle, entonces vos después cuando apretas al costado te van apareciendo todos los jugadores digamos, por jugador, después apretas al final del partido el jugador número 6 y te tira todo lo que hizo Ema en el partido digamos. ¿Los metros? Los tackle, los metros... O sea, registra al 6 en lo que vos lo digas, en lo que vos digas, no hay nada digamos, el programa no hace nada automáticamente. Ajá. Lo que tenés que hacer vos. Pero como yo calculo los metros de correo, lo calculo a ojo. Yo cuento 50 más o menos, pasan de los hombro, claro. Muy fino acá. No, no es muy fino pero para vos. Y ahí, doble tackle del bolso. Jajaja. Vale. Vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Ángelo, claro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero los iba siguiendo por Twitter ¿Twitter de fiesta? Sí Y... En realidad lo empecé a seguir yo dije bueno corto la salida digamos y lo empecé a seguir por Twitter y al ratito que empezó el partido roja la vainilla y un pedo cortó la joda de ellos Sí, miré los últimos 15 minutos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! Es complicado que le damos suerte. ¡Vamos! 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 ¡Fuera a sus amigos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No está bien! ¡Berri! ¡Berri! ¡Vamos, Panito! ¡Bien! ¡Prendió la moticia en un metro! ¡Bien! ¡Bien, Panito! ¡No está bien! Esto acá no existía, digamos, nos van a poner un buen tolgo, ya le dije, ya hablamos con Mecha, porque si ahora que estamos sin cobrecorrer. No, no, pero pará, aparte cuando haga calorcito va a estar áspero. Claro, si, la espalda va más. No te quedas, te va a quedar linda. No te quedas, te va a quedar linda. No te quedas, te va a quedar linda, no te quedas, te va a quedar linda. ¡Vamos! 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 Y eso es el bátil, y eso es un pudor, la mano. ¡Bien, chicos! ¡Bien licha! ¡Bien! La defensa lo vamos a poner. En la esquina arriba. Así es. Ahí queda. Puede pasar que te podés progresar. Primero que todo, vamos a poner todo el pecho, y ahí se producen las luces y aparte del tema cuando llueva acá en realidad podríamos si nos ponemos en la tribuna capaz que podemos sumar y nos va a dar y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! No bloqueemos la sale ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! Hay equipo de guacho ahorita Siento todo pendejo Todo pendejo ¡Gracias! 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 ¡Blenton...! ¡Hacen de 15 días! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No he intentado de costado. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Tardo! ¡Vamos, Tardo! ¡Vamos, Tardo! ¡Vamos, Tardo! ¡Vamos, Tardo! ¡Ey, Genaro! ¡El Nero tiene coca y no quiere compartir! ¡El Nero! ¡Ven, Tardo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Ven, Tardo! ¡Cuidado! ¡Ven, Tardo! ¡Ven, Tardo! ¡Fátima, Tardo! ¡Ven, Tardo! ¡Ven esta even. ¡Ven, T ¡Vamos! El único tiempo que se corta es entre tiempos, después el resto… ¿Los tiempos muertos los filmás? Todo se filma, sí, todo se filma. ¿Y con qué objetivo? Es porque más que nada en primera te piden los partidos, las uniones, tienen como reglamento que sea algún incidente o pasa algo puntual, tener el video entero crudo. ¿O sea si ponele que se están agarrando vos lo tenés que tomar a esa fila? No, no, no sé si tomar puntualmente pero no podés cortarlo digamos, no podés apagar la cámara. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchilito! 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 ¡ paljon hora! ¡Muchilito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Raquel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ambrado! ¡Gracias! 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 Si, vale, dale, dale ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajad un amarillo! ¡Bien! ¡Bien, todo los son! ¡Vamos, vamos, vamos! El tiempo es Juan y vos con la pelilla Con esto le da la fijación, digamos, si vos querés dejarla fija, esto lo aflojas para movilidad, digamos y lo cerrás para que se quede fija. Claro, lo escravo, casi siempre, para no tenerla todo el día encima, la dejás fija, puede abrir. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, tomarse! ¡Ven, tomarse! ¡Ven, tomarse! ¡Ven, tomarse! ¡Dale un amigo, dale! ¡Ven, tomarse! ¡Gracias! 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 Formaciones, fíjate que siempre la toma es lo que ocupa la formación, ¿ves? En la pantalla está, digamos... y al 10 con el este Sí, más que nada la formación, para lo que se dice la formación para si después... ¡Gracias! 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 Entonces... el Scrum es el el pack, el bulto, digamos y en el line es hasta más o menos hasta donde termina, ¿entendés? todos los que intervienen y después sí abrí no, esos los que tienen ya está nos vemos este bien pero... elipio, yo creo que ya está ya la otra cámara te va a tomar como están parados para atacar o para defender te va a tomar el abierto, entonces nosotros, exactamente, entonces teniendo ya la apertura con la otra, vos con esta te focalizás en la formación fíjica para que después el entrenador de Scrawn digas bueno mirá, mirá Bocano acá te tomaste muy largo, acá dejaste ganar entrada, ¿entendés? para eso me sirve, digamos, esa toma ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Bien, dirty! ¡Bien, dirty! ¡Bien, dirty! ¡Bien, dirty! Fui este49! Ya lo esta viendo landlord. ¡Bien, dirty! ¡Eso es la suerte! ¡Eso es la suerte! ¡Se va a aparecer! Gracias por ver el video. Ahora vos seguís con la cámara ahí donde está la gente. Si, ojalá donde a vos te parezca, pero no podes filmar quilombo porque si hay un quilombo allá se están recaudando palos y hay otro acá se están recaudando palos. No tienes dos cámaras digamos entonces no podes. Lo importante es que te prendía la cámara. Claro, lo importante es no cortar digamos, demostrar que no está editado mientras tocó el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. ¡Vamos! 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 ¿Ven que así? ¡Jajajaja! ¡Vengan el cambio! ¡Dale rapida! ¡Aquí a esta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Estúd us la lata! ¡Estúd us la lata! ¡Dale la tovale! ¡Dale la tovale! ¡Fuerte, chico! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Fuerte! 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 ¡Arriba, mi chico! ¡Arriba! ¡Arriba, mi chico! ¡Arriba, mi chico! ¡Vamos, vamos! ¡Apilota! ¡Están así, no lloramos! ¡Están así, no lloramos! ¡Arriba, ortho! ... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, ofies! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Una patada a los palos es así Le das zoom y después sacas Exactamente, cuando le pega Te volves para atrás Apuntas los palos y empezas a ir de nuevo para adelante A medida que es todo medio rápido Y más que nada para contar Por ahí hay... Yo creo que Pelver mira los videos donde él patea Un jugador es que los mira, creo que la mano también Siempre viene ¡Apuntas los palos! ¡Apuntas los palos! ¡Ya! ¡D sólo, si. No lo prendió. ¡No, no lo prendió! ¡Acá más cliente por aquí! ¡Arribó! ¡Fuerte! 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 ¡Pero! 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 ¡Vamos a caer, alguien! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer, alguien! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer, alguien! ¡Vamos a caer! 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 ¡Vamos, vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡M redundant!!! ¡¡¡¡¡¡Jörgúcie!! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!